La presentadora colombiana Carolina Cruz reveló otra enfermedad que sufre su hijo salvador, esta vez en la lengua. Carolina Cruz es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Para nadie es un secreto que tiene un gran número de personas pendientes de su vida en redes sociales, específicamente en Instagram, en donde suma un poco más de 7.3 millones de fanáticos. En los últimos días la presentadora ha estado compartiendo bastante sobre su vida privada y respondiendo preguntas sobre aspectos de su relación con Lincoln Palomeque y sobre sus hijos. Mediante las historias de Instagram, la presentadora de Caracol Televisión habló con la profesional de la salud y aseguró que el menor tiene lengua protruida, lo cual se presenta cuando ésta se extiende y se sale de la boca de forma involuntaria. Él tiene lengua protruida que no tiene nada que ver con lo que sufrió el salvador hace unos meses en la cabeza. Es como uno de tantos niños que nacen así, como la Torticolis indicó inicialmente. Luego la caleña añadió, él venía con muchas sorpresas incluidas, ahora le están poniendo unas cintas para que no saque tanto la lengua. Es un trastorno que cualquier niño puede padecer, no es nada grave. La presentadora dijo que en este momento le están haciendo un tratamiento con unas cintas que le colocan en la parte de debajo de la mandíbula, pero aseguró que es algo que se le pasa con el tiempo, con o sin ayuda de los profesionales.